Es bien sabido que en los próximos banners, comenzando con la versión que viene, van a estar bastante cargados. Ya hemos hablado de los banners que deberían llegar en la 4.0, los de la 4.1 y en general de todos los rumores que tenemos por ahora, sobre todo los próximos personajes e incluso hasta la 4.4. Se hablan de personajes como Hutao, Yelan, los arcontes y bueno, naturalmente esto complicaría las cosas para los free to play. Sin embargo, recuerden que desde hace más de 3 meses existe un rumor de que supuestamente en la versión 4.3 debería llegar el sistema de banners triples. En realidad no son banners triples, como se ha mencionado gracias a la información que se reveló en su momento, lo más probable es que serían banners duales pero ahora en 3 fases en vez de 2. Así que tendríamos 3 fases o 3 partes con banners duales cada uno para un total de 6 banners en cada actualización. El banner de armas no necesitaría ser modificado, seguiría con 2 armas, simplemente se alinearía las duraciones de estas 3 fases, que lo más probable es que los banners pasen de durar 22 días a 14 o 16 días, algo así. Tampoco es tan descabellado ya que en la versión 1.3 tuvimos 3 fases de banners. No existían los banners duales, ojo, pero como sea hubo 3 fases. En la primera fase estuvo Shao, luego hubo una segunda fase con Keking y una fase final con Hutao. Personalmente me parece algo necesario, tenemos por ejemplo el caso de Yula que tardó más de 500 días en regresar, y bueno, ahora mismo están próximos a venir todos los nuevos personajes, sin contar con los banners rerun que comenzarán a acumularse. La última información que tuvimos al respecto apuntaba que debería ser implementado durante el lanzamiento de Fontaine y principalmente en la versión 4.3. Como contexto, en esta actualización es donde debería llegar el banner de Arlequino, con lo que es probable que ella sea uno de los primeros personajes en un sistema de 3 fases, y también debe haber un arconte por ahí colado. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.